Con la nariz entre tus ojos y entre un pulmón y otro pulmón El corazón y los congojos todos en reunión Con tus orejas en las manos voy enseñándole a Van Gogh Cómo mejora el resultado cuando lo hacen todos Siempre los cariñitos me han parecido una mariconez Y ahora hablo contigo en diminutivo con nombres de pastel Y aunque intente guardar la ropa al mismo tiempo que nada Me he resignado a alguien pelotas mientras dure el mar Yo que de estas estampas me limitaba a hacer colección Me hago un llavero con el fichero con una condición Que el día que tengas ojos rojos y me estornude la nariz Y vamos a hacer lo que podamos por cenar perdir Quédate en Madrid ¡Gracias! ¡Gracias!